Cristel, te estoy viendo, ya lo estás buscando, ¿verdad? Te estoy viendo, ya lo estás buscando. Bueno, cuéntame, porque a mí esto me tiene muy intrigada. Bueno, primero que todo, yo quiero darles un poquito de contexto de la vida de Ángel. Ángel, ¿cuántos años tienes ahora? Veinte. Veinte. A los 13 años, Ángel, sus papás lo dejaron encargado con su abuelita y se fueron a Estados Unidos. Pero tu abuelita no se hizo cargo de ti, ¿cierto? No. No, cuéntanos. Pues ellos se fueron, nunca tuvimos una buena comunicación, nunca tuvimos una buena relación de padre-hijo. Ellos se fueron para buscar una vida mejor, que realmente hasta la fecha nunca les funcionó. Yo me quedé con mi abuela materna, pero pues realmente nunca nos quisimos contar. O sea, se intentó, verdaderamente lo intentamos, tratamos, o por lo menos de mi parte, pero realmente nunca hubo como esa parte de ceder de parte de los dos para poder llevarnos bien y tener una sana convivencia. Ok, nunca tuviste una buena relación con tu abuela materna, que fue con la que te dejaron. Entonces, se van tus papás, se pierde la comunicación. Sí. ¿Y qué haces a los 13 años? A los 13, pues realmente, si bien no estaba acostumbrado como tal, estar tan, tan dejado, sí fue como un shock de cambiar de estar con alguien a pasar a ser totalmente yo, a pasar a totalmente ser responsable de mí mismo, que si yo comía, era por mí, que si no comía, no era por mí. Entonces, pues lo que pasó es de que yo me empecé a independizar poco a poco, hasta cierto punto, porque claramente un niño de 13 años. Pues 13 años, exacto, eres un niño, lo dijiste muy bien, un niño. Sí, o sea, yo empecé a trabajar con mi abuela, ella estaba trabajando con su jefa en una empresa donde hacían lo que es el plástico para publicitar marcas de... Lo que sea. Ajá. Entonces, yo empecé a trabajar con ella, yo de que al principio hacía inventarios, movía plásticos o cosas así. Entonces, ya después de eso, me empecé a comprar mis cosas, empecé a pagarme mi comida, porque había días en los que no comía, porque ella no se hacía responsable. O sea, meramente no... O no nos hablábamos, incluso estando de que así, trabajando juntos. Entonces, gracias a eso, pues si bien no era mucho, porque era muy poco lo que ganaba, empecé a comprarme ropa, poco a poco, muy poco a poco, comida, lo bastante necesario, lo justo. Y ya después de eso, fue que empecé a trabajar más con cosas que tenía. Eran como trabajos chiquitos. Eran de que, por ejemplo, ayudara a la vecina, ayudara a alguien así. Y ya, pues, de que 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Y así lo vas sacando de que poco a poco. Entonces, si bien eso sí me ayudó, pues no era suficiente. Claro. ¿Y a qué edad abriste tu unifón? A los 18. A los 18. Sí, porque no se puede antes. No se puede antes. Sí, no. Oye, espérame, entonces tú al principio, pues con ese dinerito que te ganabas trabajando, poco a poco fuiste comprándote ropa y... Pero realmente cuando te quitaste la ropa es cuando empezaste a ganar bien, digo, no sé. Sí, al principio buscaba mucho la ropa y después me la terminé quitando. No lo dije yo, ¿eh? No lo dije yo, lo dijo él. Y digo, hoy viene, o sea, viene impecable vestido. O sea, ¿qué tal? Aparte, estilacho, ver los lentes, todo, ¿no? Qué bárbaro. Gracias, tú también, muy guapa, muy linda. Bueno, pero puedo ser tu mamá. Puedo ser tu mamá. Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver, cuéntame, cuéntame. Entonces, ¿cumples 18 años? Sí. ¿Cómo te...? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo fue que se te ocurrió, se te prendió así el foco? Dijiste, claro, me voy a quitar la ropa y así voy a ganar dinero. Me voy a meter a OnlyFans. O sea, ¿cómo? Desde los 15 fue como empecé a... No, espérame, precoz. No, no, no. No, no, no. No tanto, tanto. Desde los 15, pues, ya se escuchaba a OnlyFans. Ajá. Pero pues yo claramente, pues, en ese entonces no se puede. Claro. Hasta los 18. Entonces, por eso tampoco nunca hice nada ni podía hacer nada. Por el tema de la edad. Cumpliendo los 18, yo abro mi cuenta de OnlyFans. O sea, tú empezaste a escuchar OnlyFans y tú dijiste... Puede ser, sí. Puede ser una opción. Puede ser, o sea... Obviamente penoso no eres. No. ¿No? Nada, no. No, pues, no. El muchacho no es penoso. Penas son cuatro letras, dicen por ahí, nomás cuatro letras. Y luego... Entonces dijiste, bueno, cuando pueda abrir mi OnlyFans, yo voy a abrir mi OnlyFans. Sí. ¿Cumpliste 18? Cumplí el 18 y luego, luego lo abrí. O sea, fue... Mañana los cumplo, mañana lo abro. Ok. Empecé a abrirlo. No se puede verificarlo luego, porque es un proceso tardado bastante largo. Yo el primer mes... Perdón, es que ya... Ay... Es que es un niño, pero yo tengo que hacer la pregunta. O sea, tipo, tú dijiste esta vez, escuchaste de OnlyFans, sabías que era un proceso bastante largo, pero también habían otras cosas bastante largas, como que para que tú dijeras que ibas a abrir tu OnlyFans. No sé, pero me mandaron a preguntar, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues, las personas con las que es todo dicen que si... O sea, no es chico, está bastante decente. No voy a preguntar más, no voy a preguntar más. Sígueme contando. O sea, es un proceso bastante largo. Sí. Ajá. ¿Luego qué pasó? Largo y tedioso. Entonces... No creo que se haya sido tedioso, pero bueno, ajá, luego. Entonces, mientras duró ese tiempo, ¿qué fue un mes? Sin OnlyFans verificado. Ya estaba la página creada, pero no estaba verificado, lo cual no te puedes... No puedes subir contenido si no está verificada. Yo en ese lapso empecé a subir cosas a Twitter, que es la página... Pero ahí no puedes, ¿no? Sí, sí puedes. ¿En Twitter se puede, eh? Sí. No sabía. Hola, Twitter. Ok, ¿y luego? Sí, en Twitter empecé a subir cosas y al primer mes fue bastante difícil. O sea, solamente conseguí de que hay mil seguidores. Pero, en la primera semana del segundo mes, junté 30 mil. De golpe. De que diario, cinco mil al día. Entonces, pues eso me ayudó bastante. Claro. Y ya en ese mismo mes, verifiqué mi Only y ya empecé a subir lo que tenía en Twitter, pero obviamente en Twitter nada más subes pedacitos. Ok. Que son los anuncios para mandarlo a Only. Ok, ¿lo linkeas? Ajá. Ok. Entonces, ya de... Ay, Jesús María José, no me pongan el OnlyFans ya teniendo Twitter, ya teniendo... Y yo. Ya teniendo seguidores, los mandas a OnlyFans, que fue lo que hice. Y ya, pues obviamente, despegó. O sea... Despegó. Sí, o sea... ¿En cuánto tiempo? O sea... En... tres meses ya estaba bien. O sea, en tres meses mi economía cambió bastante. O sea, sí fue un boom bastante grande. O sea, de pasar de días de que no comer o comer nada, a si quiero voy al Palacio de Polanco y... y diario. Entonces, sí era bastante el cambio. Sí se notó bastante y me dio bastante. Ay, no, no es cierto. ¿Ves lo que provocas, Lalo? Ahorita van a sacar mañana a Gaby y la Cougar. Ya. Ya esténse. Ya esténse. Ok. Ajá. Entonces, pues sí me ayudó mucho, mucho. Ya podía yo comprarme lo que quiera, ya de que si viajes, de que la playa a cada fin, de que ir a... No me sacabas de las tiendas departamentales diario casi. Te alocaste. Sí, me alocé mucho, sí, porque pasar de no tener nada a tenerlo todo, al principio sí es un boom y si dices... En dos meses. Y uno está aquí chambeándoles desde hace cuánto. Ajá. Sígueme contando porque está muy interesante esto. Sí, sí, sí. Entonces, era... Pues fue bastante ese cambio, ya me la pasaba, cambió mi estilo de vida, empecé a independizarme más, ya vivo solo, ya... Hubo un tiempo en el que compré un carro y ya lo dejé, pero este... o sea, lo vendí. Lo vendí. Pero pues yo creo que otra vez porque ya las lluvias no están padres. Pues sí, pues sí, la lluvia no está... ¿Ya ves, Tachi? Pon atención, Tachi, para que abras tú, OnlyFans, Tachi. Ok. Pero estamos hablando de la parte padre, ¿no? De la parte bonita de que pues todo suena... Pues la verdad es que todo suena muy bueno como para ser cierto. ¿Hay algo que nadie nos cuenta? Sí, claro, sí, claro. Por ejemplo, a los creadores de contenido de este índole se nos clasifica como personas a las que no se les puede tomar en serio. Hablando del tema amoroso, porque o son personas que solamente están jugando o solamente quieren algo de un rato casual o simplemente no les dan... no nos dan el valor por el simple hecho del contenido que hacemos. Ok. Entonces, y tampoco es tan fácil llegar a poner una cámara y ya. O sea, es fijarte de las luces que se va bien, fijarte de que no se caiga el teléfono, fijarte de que no se corte, de cuánto tiempo llevas, de editar, de cortar, de ver... No, no cortes nada. O sea, pero... Ya, ya, ya. O sea, hacer un contenido digno, vaya, obviamente. Sí, claro. Y supongo que también te fuiste dando cuenta qué era lo que le gustaba a tus seguidores, qué le... O sea, porque... Sí, sí, sí. Supongo que dentro de OnlyFans no... O sea, hay distinto contenido. O sea, por ejemplo, es Sugei Abrego que vende su ropa interior. Sí. Habrá gente que enseña todo, habrá gente que no enseña todo. ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 claro. Sí, claro, sí. Yo sí, yo sí. Enseña todo, niño. Sí, sí. Pero yo te voy a hacer una pregunta y perdón si me veo muy ruda, pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Es igual a la prostitución? No, 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 no. ¿Por qué? Sí lo he hecho, las dos cosas. Ok. Pero por lo mismo sé las diferencias. En Only, tú decides con quién. Tú eliges con quién y si están de acuerdo los dos, graba. En el otro, pues es más el cliente que te caiga. Y es este... Pues sí, es agarrarte y pues con lo que vayas, porque es mucho más difícil. Es no tienes, por ejemplo en Only, que no tienes una plataforma y que no te está constantemente llegando clientes, sino que en lo otro tienes que buscar al cliente o el cliente te busca y pues tienes que aceptar porque sí es bastante más difícil tener clientes en la prostitución que en OnlyFans. ¿Cuánto crees que te dure esto? La verdad. Al igual que todo en internet, es pasajero. Algún día se va a cual. Pero pues hay que aprovechar mientras dure. Si bien, o sea, soy consciente que no me va a durar toda la vida y hasta los 60 voy a estar ahí sacándome todo y así. Pues quién sabe los fetiches de toda la gente, digo, porque hay gustos para todo, ¿verdad? Pero, pero qué. Pensando en que esto tiene un fin, como todo en la vida, ¿has pensado o has hecho alguna estrategia como para prepararte para cuando llegue ese momento? Digo, económicamente. Estoy en plan de eso, sí, porque pues llevo relativamente poco y me ha estado yendo bastante bien. Entonces, quiero invertir en proyectos que a largo plazo me generen una remuneración. Sí, papacito, porque o sea, no te me puedes ir a cada rato ahí a la tienda a gastarte todo. Digo, está padre, pero también hay que pensar en el futuro. Y si ahorita estás haciendo muy buen dinero, pues aprovechalo, inviértelo y sácale más lana. Sí, porque esto, o sea, todo se va a acabar. Tarde o temprano todo se va a acabar, ya sea porque la página cierre o porque yo ya no le guste a la gente. Por eso, abrir el OnlyFans, abrir el OnlyFans, que el mundo se va a acabar. Se sabe, se sabe. Ángel no es el único que ha encontrado en el contenido erótico una manera de salir adelante. Después de la pausa vamos a conocer a Victoria, mujer orgullosa de todo lo que ha logrado. Sin embargo, pues ella sí ya se salió de OnlyFans por los riesgos que se le presentaron. Volvemos. ¡Gracias!